En pronto amor, en pronto amor, me esperaré Hay que terminar su emoción, pero el destino no se paró En pronto amor, me esperaré Recuerdo los besos bajo el mandato que yo te digo a ti, ven a ver En pronto amor, me esperaré Mi pensamiento siempre sentí, la verdad no pinto el que trae a ti En pronto amor, me esperaré Si me recuerdas, me oye mi voz, por el mamá que eres pelo Dios En pronto amor, me esperaré Mi pensamiento siempre sentí, la verdad no pinto el que trae a ti Oye, mira, que tienes eso, papá ¿No sabes, papá? ¿No quieres saber? ¿No quieres saber? ¿No quieres ver el movimiento siempre? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!